Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? ¿Has visto mi nueva casa en la playa? ¿Pero qué dices? Si eso es un gasoplón. Bah, tampoco es pa' tanto. ¿Y aquí está tocando el mar? No, eso es una infinity pool. ¿Una qué? Pool de piscina, infinity de infinita. ¿Y esto de aquí es un embarcadero? No me digas que también tienes un barco. Pues a ver que no lo sé. ¿Y aquí? Tus sueños tan cerca que los puedes tocar, porque uno de cada tres décimos tiene premio. Lotería Nacional.